Venite, beato Espíritu, me descuoro visita, mi pleno superna gracia, me dupe así. Pater Gemun, jo en joranoi. Venga el tu reino, que da volunteso y fateso la tierra como es el. Help a nuestra de cada día da nos hoy, y vergibnos nuestra culpa. As we forgive tus, who sins against us. O Allah, todo el reino, fiatad riba, leque nejna mina sharir. Amén. 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 Amén.